con este taller mecánico que ardió. Exactamente, José Ingeniero, Sica Val, está trabajando Leo Farcala. Ahora sí, Leo, ampliamos. Bueno, Max y Sonia, así es, a mis espaldas, está trabajando todavía en los últimos minutos esta dotación de bomberos zapadores que ha llegado al lugar, está siendo abastecida por una cuba de agua de defensa civil para poder retirarse. El fuego ya está controlado absolutamente, hace un ratito nada más terminaron con algunas tareas de enfriamiento. En este taller de chapería y pintura, que comenzó a media mañana, pero no están muy claras las causas. Algunos hablan de un desperfecto eléctrico, otros dicen que podría haber ocurrido algo, que inició la llama porque no había nadie en el interior, pero en un ratito nomás vamos a escuchar al propietario, el hijo del dueño, quien trabaja en su mayoría en este lugar, que va a contar o va a suponer, porque no saben absolutamente nada. Afortunadamente no hay heridos de consideración, ahora vamos a caminar en esta esquina y vamos a mostrarte, porque el fuego afectó una pared lindera que tiene el taller, en un domicilio donde habita una persona mayor, y en otro domicilio donde habita una joven mamá junto a su hija, están todas bien, por inhalación de humo y desesperación, del momento de empezar a retirar las cosas, tuvieron que ser atendidas por una ambulancia en el lugar. Se quemaron dos autos en el interior, un auto es del hijo del propietario, y el otro auto es del propietario propiamente dicho, que es el papá de esta familia, estamos viendo algunas de las condiciones como quedaron. Había algunos coches que iban a tener que ser reparados, en su estructura, digamos, y los vecinos, junto al propietario que llegó rápidamente al lugar, lograron sacarlos, o sea, los dos vehículos quemados son propiedad de los dueños de este lugar. En algún punto, bueno, se salvaron los clientes, ¿no? Y ahora están removiendo principalmente chapas, algunos objetos metálicos, repuestos de coche que estaban en esa pared lindera, que es el lugar donde más fue afectado por lo que estamos viendo, ¿no? Fíjate vos cómo tienen que empezar a remover todo. Y aquella pared lindera es la que toma temperatura y complica la medianera de los vecinos, ¿no? Que a esta hora recién charlábamos con el papá de una de las chicas que vive en este lugar, y va a estar, bueno, evaluando cuál es la situación de la estructura de la casa, la gente de Defensa Civil, que viene de un momento a otro. Pero no los demoro más, escuchamos al propietario de este taller. La verdad que mal, porque es un sacrificio del día a día, y yo no sé por qué le puedo hacer ni estas cosas a nosotros. ¿Hace mucho que tiene taller? Sí, sí. Mi papá tiene taller de toda la vida, acá estamos aproximadamente hace 3, 4 años. Chapería y pintura. Chapería y pintura y también lo que es mecánica. ¿Veo algunos autos quemados? ¿Son de alguna de otras personas? Sí, tiene un auto de un cliente, y el auto de ahí adelante, que es mío, que estaba arreglando, pero, bueno, no se puede rescatar nada. También repuesto que teníamos ahí a los costados, que... ¿Qué pudo haber pasado? No se sabe. Sinceramente nosotros no molestamos a nadie. Él viene media tarde acá, trabaja, y simplemente hace su trabajo acá, no sé qué puede haber llegado a pasar. O sea, cortocircuito, algunos atreven a decir... Y sí, pero no se sabe, porque acá tenemos la térmica, y siempre antes de irse no queda electricidad acá. En el momento del fuego no había nadie. No había nadie. Porque justo tuve la suerte que el señor acá, el casero de al lado, tiene la llave del galpón, y pudieron abrir para sacarlo de más alto que los clientes. Porque si no, se prendía fuego todo. El niño, ¿viene que le dijo a mi marido? Se está prendiendo fuego en la casa. Le dije así, no, no, está saliendo humo, le digo. ¿Salió? ¿Ah, viste primero el humo? Visto el humo nomás. Pero lo que pasó... ¿En el techo del taller? Sí, en el taller. Pero después lo que pasó no se hizo más nada. ¿Y estaban trabajando? La verdad que no te sabría decir. O sea, el portón estaba cerrado. El portón siempre está cerrado. Siempre está cerrado. A veces está bien, está... En el día está bien, porque trabajan muchachos. Pero a la tarde igual trabajan, pero después no se hizo más nada. ¿Y los bomberos rápidos llegaron? Los bomberos sí llegaron rápidos, eso sí. ¿Y empezaron a apagar desde arriba del techo? Desde arriba. Justo estaba teniendo ropa, y vi todo ese lumerío, todo, ¿viste? Bueno, ahí veían. Qué desesperación, Leo. Qué desesperación para los vecinos. Sí, hablábamos de eso. De la angustia de este hijo. Decir, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Viste? Cuando pasan estos siniestros, algo repentino, que uno se pregunta, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y la verdad es que, bueno, transmitía esa sensación de desazón que tenía esta persona. Sí, sin lugar a dudas. Un taller de barrio, Sonia, Maxi, un taller que trabaja, un hombre que viene por la tarde principalmente para reparar los autos o las chatas que le van trayendo, ¿no? Y este es el barrio. Si uno empieza a ver, es en Palme Graneros, que tiene mucho movimiento a toda hora, principalmente, bueno, ahora se ven porque las mamás van a buscar a los chicos a la escuela, y están todos en la calle y mirando a ver qué es lo que pasó con el taller y lo que le puede pasar a los vecinos también, ¿no? Hace un ratito también abandonó este lugar una ambulancia de SIGES que asistió a una mujer que sabemos que tuvo algunos problemas respiratorios, bueno, propio de la inhalación de humo, ¿no? Y esto que te decía de las paredes linderas que fueron tomando temperatura y que ahora hay que ver cómo está la estructura de estas casas, ¿no? Una casa que es habitada por una familia muy joven que es esta, ¿eh? Porque el taller está muy cerquita de la esquina, entonces afecta a la casa que está pegada y afecta a una casa lindera que está en este lugar. Bueno, mirá lo que tuvieron que hacer, sacar espejos, algunos muebles aquí a una parte para resguardarlo de que no tomanan fuego, ¿no? Del calor, claro. Bueno, a ver si podemos hablar con el señor que estaba acá. Sí, me contabas lo de esta mañana, charlábamos. Sí. ¿Cómo están ahora las cosas? ¿Qué están esperando? Estamos esperando que venga el ingeniero para evaluar si ya podemos empezar a entrar las cosas. ¿Se puede ver? Bueno, porque el temor que me decías de tu hija, ¿no? Que habita en este lugar o al lado. Sí. ¿Esta parte afectó también? Por suerte no. No. A ver. Bueno, acá seguimos entrando. Esta es otra de las casas y acá hay un escalón. Ah, ahora podemos ingresar por acá. Claro, un poco más cómodo este ingreso. A ver cómo ha quedado, que me decías. Porque por acá no podemos entrar. O sea, se comunican las casas. Sí, sí, se comunican. Se comunican las casas. Bueno, vos sabés que Maxi Soña, se siente el calor y el olor acá adentro, ¿no? Esta es la pared lindera. Si esta pared, si uno la toca, todavía está caliente. Todavía está caliente. Sí. Y eso tiene que venir defensa civil a ver si la va a derribar. Porque sigue rugiendo la pared. O se siente el ruido todavía. Sí, crea que va haciendo. La temperatura que habrá tomado esto. Sí, sí, sí. Si yo cuando apenas se quiera, toqué así, no se podía tocar. Todavía sigue estando caliente. El tema es que no se venga de golpe. Que acá es un dormitorio. Este es un dormitorio, el baño. Y sí, allá hay otras habitaciones del comedor. Y atrás tenemos el patio. El patio se comunica donde se incendió todo. Si quieren pasar por acá, por favor. Vamos, vamos. Seguimos mirando a ver cómo ha quedado esta propiedad. Sí, se notaba que... ¿Cómo? Perdón. Escuchamos. Espérame, espérame que me está hablando del estudio. Sí, Sonia, te escucho. No, no, que se veía claramente que estaba tiznado ahí todo lo que es el cielo raso de madera. Fíjate que las llamas alcanzaron y querían traspasar por el mismo techo, ¿no? Por la puerta también. Sí, seguro. No, no, terrible, terrible. Y lo que decía este hombre, ¿no? Que la pared sigue crujiendo. Entonces eso te genera temor, en definitiva, ¿viste? Porque no sabés si venirte acá puede pasar cualquier cosa. Y se ve que está rajada. Recién charlaba con el hombre y pensé como que era el revoque solo. Pero no, acá la pared tiene una rajadura muy importante que seguramente ahora cuando vengan del municipio van a poder evaluar cuáles son los daños que tienen y si hay riesgo para quedarse acá, ¿no? En este lugar. Claro, claro. Bueno, no, no, perdón. Y el señor te estaba mostrando también, no sé si otras partes de la casa. Sí, ahora... Un incendio afecta mucho. Está tratando de... Sí, está tratando de abrir una de las puertas. Ahora están viniendo... Ahí llegó la defensa civil. A ver, van a hacer alguna evaluación seguramente en la pared. Ahí lo dejamos pasar al... Ah, mirá, trabajando en vivo. Muchos de defensa civil que van a evaluar seguramente. A tomar alguna fotografía de esto, ¿no? Que como lo charlábamos recién, genera algún que otro temor empezar a evaluar la situación. Yo les digo que estoy a unos dos metros aproximadamente, metro y medio, y la temperatura se transmite, se siente como que la pared ha tomado, ¿no? La verdad que se siente en su mayoría. Mirá, ahí empiezan a observar todo, mientras están haciendo el chequeo, algunas fotografías que seguramente tendrán que ver con la evaluación de la estructura. No, no, creo que da directamente donde se... Estaba el fuego, el mayor fuego estaba atrás de esta pared. O sea, acá está el taller, digamos. Correcto. Si vos... Y el fuego habría empezado acá, da la sensación. No tengo conocimiento de eso, pero yo calculo que sí. Sí, porque es la parte de esa donde se quemó. Sí, sí, correcto. Si quieren pasar al patio... Sí. Seguimos caminando acá a la casa, viendo, observando. A ver... Claro, que este es el daño colateral, ¿no? Uno se pone a pensar... Este es el taller, ¿eh? Exacto. ¿Este es? Sí, ¿dónde está el taller? El mayor fuego estaba acá atrás de esto. Y... Sí, es lo que decíamos, es la parte más afectada. Sí, correcto, más afectada. Sí, de enorme. Habrá que ponerse a evaluar ahora por qué empezó. Si se puede, si queda así, tirar el revoque y revocarla, o hay que tirarla para ahí abajo. Claro. ¿Acá vive tu hija? Sí, sí. ¿Tu nieta también? Sí, mi nieta, sí. ¿Las dos? Las dos, las dos solas, sí. Claro, decíamos, una gente muy joven que habita este lugar, ¿no? Claro. Bueno, esta pared no se vio afectada para nada, mirá. No, no, está caliente. Ah, está caliente de esta parte. Está caliente. Ah, sí, es verdad. Quizás el fuego habría empezado acá, porque da la sensación de que acá se propaga todo el taller, ¿no? Sí, correcto. Recién veíamos que estaban trabajando en esta parte. Mirá las chapas que han quedado acá. Hola, Dí. Volaron del taller quemándose. Sí, sí. Bueno, a recuperarse. Sí, no queda otra. Bueno, a empezar de nuevo. Hay que acumular todo y ver qué hacemos con la pared. Seguro. Muchas gracias, ¿eh? Sí, Leo. Bueno, la ambulancia decía, entonces, como decían, que tuvo que asistir a la ex señora de este hombre que nos está contando con lujo de detalle cómo ha quedado la vivienda, ¿no? Y ponerse a normalizar un poco esta situación que va a llevar algunas horas seguramente y esperemos que esta pared no tenga las complicaciones que imaginamos. Bien, bien. Y ahí está Defensa Civil trabajando, pero estuviste también trabajando en vivo con los bomberos, ¿no? Que también te daban un parte de la situación que encontraron. Sí. Ah, lo escuchamos. Sí, 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 cómo no. La riego de la atación, nos encontraba con un incendio de dos vehículos dentro de un taller mecánico con propagación hacia la vivienda lindera. ¿No saben cómo se habría originado el juego? Todavía está en la etapa investigativa, sí. ¿No había integrantes de trabajadores ni de familia? No, no, ya habían salido del lugar, habían evacuado del lugar, no había ningún integrante de la familia. ¿Sólo intervino una dotación de bomberos? Una dotación, sí. Muy bien. Sabemos que afectó a casas linderas, ¿no? Exactamente, lo que afectó más que nada fue al pasillo y parte de lo que es el patio que estaba con gran cantidad de chatarra. Bien. Uno se pone a pensar cómo quedaron esas estructuras, sabemos que ustedes por ahí no son peritos, pero ¿cómo vieron? ¿Corre algún riesgo a esta hora? Eso ya lo tendría que determinar la defensa civil. ¿Se retira en el lugar? Sí, sí, ya no retira. ¿No es necesario más ni tareas de enfriamiento? No, ya está totalmente controlado. Muchas gracias. No, por... Bueno, escuchábamos de los bomberos que veíamos, sacaron la escalera, viste, trabajaron con todo, Leo, con todas las herramientas en este lugar. Sí, trabajaron con todas las herramientas, una sola dotación tuvo que intervenir, pudo rápidamente controlar la situación, el fuego, las llamas o las explosiones, que también anticipan los vecinos que escucharon, ¿no? Que eso fue la sorpresa que tenían, porque dicen, hay fuego, hay explosiones, no sabían en qué podía derivar, ni tampoco, o sea, un taller de estas características tienen mucho de productos inflamables, de algunas cuestiones, se trabaja hasta inclusive con algún gas para soldar, y bueno, todas esas cuestiones que podían llegar a complicar imaginando lo que podía pasar en el interior, ¿no? Pero fíjate vos, acá ha quedado por completo quemado esto. Sí, sí, terrible. Han perdido toda esta gente que... Sí, terrible, terrible realmente. Porque pensaba, Leo, qué cosa angustiante ver que se te quema todo el esfuerzo, porque el hijo del dueño se larga a llorar por eso, es ver cómo en 5, 10 minutos, 15, se quema todo lo que a lo mejor te llevó muchos años construir. Y, por ejemplo, que se te inunde la casa es desgarrador también, el tema de ver todo bajo agua es otra de las imágenes tristísimas, pero ver que se prende fuego y que no queda nada, porque cuando te entra agua en tu casa, levantás, ves, recuperás, volvés a pintar, no todo se echa a perder, da la sensación de que te queda un margen de accionar, ahora cuando se prende fuego no queda nada. Es el peor siniestro. No queda nada. Sin duda. Y pensaba, digo, porque venimos de un fin de semana anterior en donde se quemaron muchos autos, algunos especulaban con que el ataque o el incendio podría haber sido intencional. Esto está descartado, Leo, ¿no? En principio vamos por el tema de una falla, un desperfecto, pero no hay ninguna hipótesis ni nada que haga creer que hubo un ataque incendiario contra los autos o contra el taller. Mirá, la verdad que sí, Maxi, me juego más por esa hipótesis que decís vos, porque estaba cerrado y porque si alguien inició la llama tendría que haber escapado por los fondos, por los techos y lo habrían visto, alguien lo habría visto por la hora en la que se desató el fuego. Si esto hubiera sido de madrugada las cosas serían distintas porque podríamos estar suponiendo algunas cuestiones, ¿no? Los bomberos tampoco se animan a decir, se inició por este lugar. Y cuando vos hablas con el propietario también te dice, no, raro que sea un inicio de un desperfecto eléctrico. En definitiva, están desconcertados. La verdad que están desconcertados. Y si uno evalúa las cuestiones o te pones a pensar en si habría sido intencional o no, lo descartás porque este es un portón que estaba cerrado, entonces por aquí no salió nadie, no había nadie en el interior también. También es raro imaginar que lo hayan iniciado el fuego intencionalmente. Viste que, bueno, las pericias van a indicar a ciencia cierta lo que ocurrió, pero cada vez que cubrimos esto de los incendios intencionales se encontraron un bidón, una botella de vino que tenían hasta adentro. Si, algún indicio siempre hay. Algún indicio de eso, ¿no? Y los bomberos saben perfectamente detectar si hay cables quemados y de qué forma están quemados de saber si eso fue un chispazo que pudo haber originado un incendio. Bueno, habrá que esperar las pericias, ¿no? Por supuesto, pero sí, en principio se descarta cualquier hipótesis de tentativa, ¿no? Sí, Fer. Mucho material. Sí, sí, sí. Inflamable. Claro. Sí, sí, todo inflamable ahí porque había dos autos, no sé si habrá habido a lo mejor bidones con nafta también o con aceite, qué sé yo, todos esos líquidos, líquidos de freno que se utilizan en un taller. Sí, bueno, todos los productos que tienen que ver con pintar un vehículo también generan mucha combustión, digamos. O sea, todo, todo. Y donde los bomberos trabajaban es en esta garrafa que, como te decía, la miraron, ahora la dejaron aquí a un costado. Bueno, nada, estuvieron haciendo evaluaciones preliminares porque las pericias vendrán más adelante, ¿no? Hay un informe que seguramente los bomberos que trabajaron en este lugar dejarán a los peritos y después vendrán más que nada a certificar o a ver qué pasó, ¿viste? Bien. Bueno, ahí los que están ayudando son los vecinos, ¿no? Los que están dando una mano, ayudando a limpiar a la gente del taller. También aparece ese otro costado de estos siniestros y de estas noticias tristes que es la solidaridad y la colaboración de la gente del barrio. Bueno, tal cual, sin lugar a dudas son vecinos, son amigos del hijo del dueño que han venido a ver qué pueden hacer y cómo se puede reconstruir esto y volver a comenzar. Y ahí veíamos que... Y también ver la estructura. Claro. Bueno, a tus espaldas se acaba de ir la autobomba, Leo, que creo que ya fue un trabajo cumplido por parte de los bomberos y ahora habrá que desmantelar y, bueno, y ya intervendrá obras particulares, como decían, y el CIES, y buscando ver si se pueden rehabilitar estas viviendas linderas, sobre todo, y el propio taller. Bueno, bueno, listo. Sí, 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 sin lugar a dudas. Cubierto entonces. Bueno, Leo, la tranquilidad de que está controlado, un poco la incertidumbre que pasará con las casas linderas, seguramente estaremos ampliando. Gracias, Leo. Volvemos en minutos.